¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos allá Si, 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 yo te lo veo Vamos pandita Enjoy Toma, uno, uno muerto Muy malo que le acabo de meter Si, si Uno se acaba de morir con 5000 de daño Otro muerto Vale, te veo Mio Madre Cuidado los brusers ahí Ja, ja Están muy avanzados todos ¿Dónde estáis? Ah, muy malo, os fuisteis muy pa'lante cabrones Yo estaba aquí al lado del punto Voy Estoy llegando Ahora, ahora, vale Ahora te veo, si, si Uno ahí, a toque Uff, muy malo, yo estoy por el puto medio, eh Esto es una locura Muerto Joder Os pierdo todo el día Otro muerto Otro muerto Y de nuevo, le voy a darle un botón Qué gusto No, no, ni nos vienen a pegar Ni nada, ¿sabes? Otro muerto Sí, sí A ver, es que no tenemos una zona A ver, no tenemos una zona Como cuando jugamos con Dunkin, ¿sabes? En una de las otras Es normal que nos estemos moviendo mucho Aquí están en A Eh, ¿venimos a defenderla o qué? Hay gente en A Vienen, vienen, vienen muchos A No, no, de momento no Dice que estemos atentos si hacen algún call Básicamente Cuidado, panda Y más, estáis en subackling Vale, vale, os veo Toma, muerto Desde mi casa la acabo de matar Vale, ya ganaron el punto Tener cuidado que respawnen ahora aquí Hay que ir hacia ver Otro muerto ¡Mima! ¡Qué blanditos están! La acabo de matar 5.000 De cargado Madre mía Mima, estáis súper lejos Estáis súper deep, cabrones Ya, 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 ya Lo digo por si no me veis cerca Aquí hay un grupo de asesinos Uepa Eh, vale La posición de Sí, al lado vuestro Estoy con vosotros ya Otro muerto ¿Otro muerto? Madre mía Me estoy hinchando Toma Ya lo pierdas, tonto ¿Van a regalarse o qué? No dicen nada, eh De momento Sí, sí Madre mía Mira, qué blandito Sí Mira, tienes Healers a la derecha de C Tienes Healers My love is got no money He's got his strong beliefs My love is got no power He's got his strong beliefs Hala, ya lo pillarás, tonto Va a ver, voy Roto Toma, otro muerto Ay, ay, ay Si, si, no, no ¿Sauron? Quita el puto pilón este de me Te lo sigo Le di, le di Ya lo pillarás Madre mía Yo ya voy con 15 cargas, eh O sea, que se preparen Les van a entrar dobladas ahora las flechas No, 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 no Vale, vale, estáis, joder Estáis otra vez súper lejos Fue de vosotros Claro, hacia C, hacia su backlink Es que si no, ya te digo, un montón de veces os pierdo Intento ver siempre ¡Suscríbete! Otro muerto Otro muerto Ya lo pillarás, tonto Sí, sí, tengo una lanza aquí detrás mía ¿Qué? ¿Vamos a salir con el arco? ¿Vamos a salir con el arco? Madre mía Muerto Tienes ahí dos healers A ver si me lo llevo Toma, toma, es mío Sin verlo, chaval Vaya prediction, colega Sí, sí, buena La estaba siguiendo Te lo sigo, te lo sigo Toma Pa' casa Let's go Adiós Mima Otro muerto Vamos Vamos a medias, ¿no? Eh, Cirila Vamos a medias en los kills Sí, sí, sí Yo es que ya meto una animalada ¿Qué? Filipe Ay Chis 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 Apunto y solo veo rojos O sea, solo veo azules, tío ¿Qué mierda es esto? Esto me recuerda cuando jugamos contra Contra, ¿cómo se llama este? El Sargepe, tío, y su clan Madre mía, pobrecillos La tunda que llevaron Pobrecillos Mío Otro muerto En nuestra backlink En nuestra backlink Tenéis divertido ahí, ¿no? Otro muerto Otro muerto Estamos pusheando Vamos a recuperar Vamos a recuperar Va Vamos a recuperar Toma, por tonto Sí Cuántas veces me habrán hecho eso, ¿sabes? Vas en pasiva ¿Dónde estás? Estoy Estoy contigo, ¿eh? Sí, 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 sí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Adiós A ver, tontito Casi, casi Tengo un pesado aquí conmigo, ¿eh? Tonto A ver ¿Quieres que te revente o qué? Toma, tonto Toma, tonto Madre mía Madre mía ¿Cuánto cobraba el de más kills? Dijo 30k Vale, vale Sí, sí, sí Repartimos Repartimos, repartimos con el clan O sea, repartimos con el clan Con el grupo de asesinos Vale, otro kill Vamos Suma y sigue Madre mía Con 15 cargas esto es un meme Otro muerto ¿Cuánto cobraba el de más kills? Tío, pasan los blunderbas a mi lado y ni me pegan, tío Están más preocupados de no morir ellos que de matar, ¿sabes? Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En nuestra backlink hay mucha gente ¿Dónde está Panda? Otro muerto Vamos Ese te lo dedico, Portu Toma, ese también Ese va por ti, Cirila Tranqui, tranqui Buena Buena Lunarca, gracias No, no, ni de coña Ni de coña Sin morir Sin morir Me estoy yendo hacia vosotros, ¿eh? Madre mía Toma 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 Desde mi casa La acabo de meter a ese Eso fue porque no acabo de Masturbarse antes Ya te lo dije No, no Pero que es Pero Ese Es una partida muy random Yo estoy intentando seguirlo Pero No Es imposible Claro Si no lo estáis haciendo mal Ninguno de los dos Pero ya te digo Es una partida un poco rara Ya que no tenemos enemigos Seguidos en un sitio Voy El que tienes encima Mío Sí, sí Te veo Vale Vienen otra vez De A, ¿eh? De A, de A Sí Sí Mío Vamos Mío 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 ¡Mueve de ese cuerpo, alegría, macalera! ¡Mueve de ese cuerpo, alegría, macalera! ¡Sonando como pega! ¡Morra, ta, ta, ma, fina, buzo, pega! ¡Dándole pata el como ritmo se le pega! ¡Esto es a menudo! ¡Tiene si le pega! Vale, están ahora ya en C en B Podemos regresar a C en B ¡Mueve de ese cuerpo, alegría, macalera! Venir pa' C, ¿no? Ya lo pillarás todos los dientes Sí, sí, hay todos... ¡Los pocos que hay están aquí! Ya no venían los arqueros de ellos, imagínate ¡Mueve de ese cuerpo, alegría, macalera! ¡Todos vamos! Esto es muy, muy VG Toma Pobrecillo Pero no lo descubras que no estoy mirando el resultado, cabrón Menos mal que no lo escuchan los del stream No, 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 no quiero saber las estadísticas Así me sorprendo al final Sí, yo estoy en la puerta de beta Vale, nuestra backlink Sí, nuestra backlink Sí, justo te iba a decir Sí, lo veo Muerto Sí, sí, explote Del primer cargado que metí 5.000 y pico Dije, ¿Hola? Aún sigue intentándolo, ¿eh? El tío de vez en cuando El tío de vez en cuando va a venir a por mí Gracias por VG, Tim Gracias por VG Llegó a ti Uf, casi quedo top también en daño, chaval Buena Lunarca Quedasteis justitos, eh, le ganaste por Menos de 200 puntos, eh, al segundo Ah, vale Yo es que no llevo nada de... Todo es unitarget, lo único es la explosión La polla, loco ¡Gracias por ver el video!